En el parque de baterías rodantes que habitan a la esquina del pasado Yo digo... Yo digo... Tanto me dice... ¿Puedo conocerlo? Si Tanto me dice... Mirá, me trae un cifo del cifo Entró un marzo Y de la pierna está en el cifo Viene patinando Veo como me... Que viene con el piloto, no? Si Viene un... Porque pensé que estaban días en el pibes ¿Cómo está el pibes? 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 Si Si No sabía cómo hacer, viste, casi Me disparaba con una, dejaba a ese y a buscar a otra, ¿ves? ¡Fueron! ¡Esc stars! ¡Fueron! 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 h